Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Nos encontramos en el Auditorio Central de la Ciudad de Cochabamba, Bolivia, cuando son exactamente las 12 del mediodía con 19 minutos, hoy domingo 3 de mayo de este año 2015. Estamos con una vida que nos va a poder compartir de la bendición que recibió a través del siervo del Señor. Su nombre completo, hermano, y adelante con su testimonio. Amén, hermano. Mi nombre completo es Miguel Ángel Márquez Rosales. Vengo de la zona norte, hermano. Quiero testificar en este día tan hermoso que Dios nos ha regalado a todo el pueblo de la palabra del Señor sobre la palabra que ha dado el siervo. Todo ha sido que nosotros somos injertados al buen olivo en este tiempo final del pueblo de Israel, del nuevo pacto con el Señor, del Señor Jesucristo que ha hecho con su pueblo. Y ha sido una palabra de mucha edificación, mucha bendición, hermano, que nos ha levantado, nos ha exhortado también y nos ha dado más fuerzas para seguir adelante en el camino del Señor, hermano. Ha sido algo hermoso. Y le doy gracias al Dios viviente por su palabra, por habernos escogido de tierras lejanas, ¿no? Nos ha escogido el Señor y estamos aquí también en esta parte, siendo parte de esta obra, en este tiempo final, hermano. ¿Cómo te encuentras ahora, hermano? Me siento con más fuerzas para seguir adelante en este tiempo final, seguir al Señor sirviendo, preparándome cada día más y más, porque sin santidad nadie verá al Señor, hermano, dices la palabra, ¿no? Y tenemos que prepararnos. Yo también en mi vida personal tengo que prepararme más. Y así también les aliento al pueblo, a los que están desmayando en este tiempo, a los que se han apartado. También la palabra nos dice que vamos a volver, muchos van a volver al camino del Señor en su misericordia, pero en su perfecto y grande amor, hermano. ¿Quién hizo la obra en su vida, hermano? Jesucristo de Nazaret, nuestro Dios viviente, nuestro único Señor y Salvador, sanador y libertador, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret, hermano. Amén, hermano. Que Dios te bendiga. Gracias por su testimonio. Igualmente, hermano, y bendigo a todo el pueblo y te bendigo también al siervo del Dios viviente, a nuestro pastor Ricardo Claver, nuestro amado pastor. Y le doy gracias al Dios viviente y también a su vida, por parte de esta obra, de su vida también, que él ha dispuesto su corazón, su vida, su tiempo, sirviendo al Señor. Y también el Señor le ha revelado tanta palabra para que también, por parte de Dios y parte que ha puesto Dios en secreto en su vida, nos ha revelado tanta palabra que estaba secreta, oculta, y en este tiempo final se está dando tanta palabra, tanta bendición, tanta palabra, como dice en la palabra de Dios, que hay palabra que se está siendo revelada en este tiempo final, hermano. Ven, hermano. Gracias, hermano. testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa.